Lo que hay aquí, pues ya lo quería yo y aparte fue muy difícil porque me di cuenta que inicialmente cuando salió un pre-venta, bueno no lo pude conseguir, luego salió la venta y estaba bien caro o agotado y por suerte en una tarjeta que teníamos era participante y ahí los vendían, entonces ahí los sacamos y ya decidimos y aparte que nos salieron lo más barato posible porque ya en reventa pues estaban más caros y obviamente también tenían que apagarse así, por ejemplo ya se difiere, pues ya, pero yo ya lo abrí, ya ya sé que es, había vuelto, pero yo también siento que no se siente, 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 no se siente y eso básicamente, bueno, obviamente los genéricos que no son exclusivos, pero es la cualidad del caballero de todas las partes como que se pueden abrir y ven, al despegarlos muchas veces sufren este tipo de daño y en todas las cajitas como así como ven, igual lo hice con mucho cuidado, pero como están pegados con, digamos que con un, como como con un sellador pues de plástico, en cuanto lo quitas pues se lleva algo, aunque lo hagas con mucho cuidado, ya está, ese truco lo vi en internet, que deciden que lo abrías así que para que, bueno, ahorita ya está, y ahora le agarramos, igual si quieren ir, acá están los focos, igual últimamente se los voy a pasar ahí, miren, acá, y obviamente tengo de My Hero, de Marvel, y favorita de Naruto, pero esta también es la otra favorita, nada más que obviamente esta es la primera oleada háganle cuenta que los únicos que son prácticamente exclusivos son Seiya versión Sagitario y Mickey Glowing de Dark yo dije igual me voy a esperar hasta que salga la B3, esas armaduras en versión 3 yo dije no estas están tan bien detalladas tan bonitas que dije no, mejor estas y vean que maldita se ve si, mira a ver se ve bien maldita igual lo voy a poner por aquí para que lo sigan viendo aunque lo voy a acomodar ahí en las piezas que les acabo de mostrar cierro la cajita igual la cajita la voy a poner ahí donde están las demás cajitas no sé si se alcanza a ver la cajita ahí y ya ahorita seguimos con las demás la cajita 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 es muy bien la cajita y cajita y bien detallados es lo que creo que más me gusta que literalmente el detalle y todo vean igual las armaduras los efectos, todos tienen los efectos así como el hielo, el shiru tenia y el dragón todo osea la verdad es que si cuando vi los patatepas y llegaba pero también obviamente dije pues, imagínense lo bueno que tiene Estados Unidos es que por intereses las cosas salen bien baratas pero acá en México pues todo está acá entonces hagan de cuenta que un fungo acá vale como 350 pesos el genérico entonces la colección en total te saldría como que serán 700, 1400 como casi 2000 pesos como unos pongan ustedes unos 1700 y algo 1800 entonces este sería si sería 1750 pero pongan ustedes eso traducido a dólares sería como unos que serán unos como unos 130 dólares pongan usted cuando literalmente allá le salen como como dos o cuatro a ver profundo están a creche muy muy feliz pero vean vean caballeros ya vean esto es otro de todos de favorito él tiene como la estela del meteoro y aparte vean la cora del dedo es muy bien chido mira es que si me encantaron también por eso por parte de los efectos y lo detallado que venía el fungo así dije no que me espero que salga la verdad ni que nada y de una vez y pues así de cuenta yo me hice igual también pensé que iban a sacar la versión B1 de las armaduras y luego iban a ir escalando se saltaron directo a la B2 y ya y el único que tenemos que por así decirlo con armadura dorada es a Sagitario pero estoy seguro que van a sacar los demás igual nomás a los únicos dos agregados que quisiera sería Athena y Aves Uy se rompió de esta parte de la cajita ya hay que tener mucho cuidado esto si ya lo dañé lo hice con mucho cuidado y la cajita como que venía muy muy sencilla la cajita aah esta es también igual de las más chidas pero es que la versión de un globulin de aquí esto nomás lo único que brilla es como los efectivos que trae ven 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 ya se ve bien chida mira bueno caballada caballada y eso salía tal todo el efecto igual como del ave fénix ah se ve bien chido bueno otra miradita acá sería Seiya Shiro igual los dragones que les comentaba también bien detallado y aparte de darme cuenta que como los efectos tienen como un como es plástico pero como 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 transparentoso dependiendo como como el tono o el matiz donde esté está más claro más fuerte el color más azul y luego azul más bajito que sí así va a saber chido ve jajajaja el último y igual vean incluso hasta yo creo que es el personaje tal vez el más bueno no sé el menos significativo está bien detallado las cadenitas y todo y por ti creo que lo que les ayuda a estos es que tienen como sus coronillas y sus cabezotas, se ven como que más, no sé, miren, o sea por ejemplo les pongo Funko Devil Iron Spider, no se ven igual, vean no sé si me explico, o sea como que igual por su greña como que la cabeza no se ve tan como explicarlo, como que tan, tan Funko pues, se ve más como de brillar y se ve más chido sí, porque realmente ahorita ya que cualquier producto los caballeros, de hecho no sé si han visto igual los de los chingones pues los de armadura, de metálica y todo de ahí, de hasta de 24 kilates como está bien caro empiezan de desde los ¿qué serán? desde los 3000 en adelante no les quiero decir el de 24 entonces y y igual les voy a dar mis las hematoccas de cerquita ven igual que detalles está Sean con sus cadenillas ahí desde la de pico y la circular miren y a lo mejor aquí si se alcanza a ver lo que les digo en el efecto como que aquí empieza a ser como transparentoso y acá empieza a ser fuerte igual acá el dragón en la boca como que es transparentoso y todos los demás es fuerte y así ven igual lo de Iki o sea el puño y todo esto es como fuerte y acá es como degradado esto pues no tiene efecto pero sus cadenitas cuente aunque se le hubieran puesto a este como que el torrente en angular o algo así pero no así salieron y se ve bien chingón pero ven cuánto detalle tiene que ya ven que ir el Iki perdón tiene una marca como en la frente ahí la tiene espérenme ahí enfoco que como que no quiero ahí está ya ven eso ve bien chido ven igual armadura o sea los detallitos que tiene que están muy fresas ven igual también este su greña es igual yo creo que lo que lo que más chingón está porque a lo mejor si alguna vez tuvieron ¿cómo se llama? son caballeros de esos de los de armadura me dan de cuenta que el pelo era muy importante porque como que hacía que el rostro se viera diferente y conforme se fueron los fueron sacando obviamente el pelo era no tan exacto era un poquito feíto pero conforme ya fueron sacando los mid-cloth los mid-cloth y ex y todo eso pues ya o sea la carita se ve más como en el ánimo pero vea caballeros creo que aquí sí se puede ver el efecto que les mencioné igual también con el sella y se alcanza a ver como las estelas que les comento que les comento bueno super detallado el monito igual y se alcanza a ver como en la corona todos los detallitos y demás sí esos serían de menos los cinco que acabo de conseguir yo espero ya nomás de menos a esta colección agregarles este no sé estaba pensando aún estoy indeciso en conseguir al chile sagitario porque por más barato que lo he conseguido están cuatrocientos pesos entonces y aún debo estos entonces no sé le voy a echar una craneada igual a lo mejor lo que podría hacer es conseguir a a estos pero otra vez a los cinco pero si salen con armadura divina y dejar estos cinco ya nomás esperar a a a atena ya si salen que van a salir créanme van a salir pero ahorita está que esperar pero vean la verdad es que sí quedé fascinada con mi regalo de navidad espero igual también que les haya gustado igual también este intenten buscarlo igual este a lo mejor así como ya los encontré en el lugar menos esperado vayan a tiendas y y véanlo sobre todo ahorita por épocas sembrinas igual pueden encontrar pues si tienen tarjetas participantes pues mejor porque ya no pagan el chingadazo de de a una sino de diferido pues pues ya no siente tanto y vean último vistazo así ah padrino y vean las coronitas y bueno ahí sí se alcanza de las este como los estallitos como los como se podría explicar como los dobleces pues del armadura y todo este pues hagan de cuenta que el globo in the dark le brilla a esta nada y pues sí supongo que sí se ve chido pero pues y la neta no hay mucha diferencia en precios porque este vale como de 300 a 400 depende de donde lo compres si está en reventa o no pero la versión globo in the dark que valdrá como unos 50 tal vez 50 pesos más entonces si quieres algo más exclusivo o tal vez algo más chingón y pues tienes capital ya te diría que te voy a esperar globo in the dark y este pues consigas el normal y la versión de sagitario o sea de armadura de oro pero pues todo dependerá igualmente de tu presupuesto como podrán ver aquí no hay presupuesto pero eso es lo que sea y pues te indeciso todavía si consigo al muchachón en dorado o no pero yo la neta no como que también le dije a mi bubué que que si a lo mejor conseguía como todas las variantes de sello o sea me dedicaba nada más a eso y así los demás porque sí dije no los caballeros son un chingo entonces poderlos conseguir de todos y aparte que como que no es mi gusto dan de cuenta igual la única colección que he extendido a lo bestia esa es la de naruto o sea literalmente en esa pues este yo habitualmente nada más hagan de cuenta que consigo los tres como se puede decir los tres héroes principales el villano y como que como les explico como el héroe máximo o sea por ejemplo aquí me falta all might y y el gritón como se llama baku y allá me falta nada más a Thor o una variante de Thor por ejemplo aquí tengo mi la trinidad que es este capitán américa iron man que es iron spider y es spider man pero yo lo tomo conmigo y Thanos en su versión como la más épica que hay ahorita que es como de su machete y en el otro brazo las gemas del infinito entonces hagan de cuenta que yo por como por este franquicia o cosa que me gusta agarro nada más cinco entonces aquí hay cinco ya ya pues ya literalmente ya nada más cumplo con la colección y como que consigo los más que puedo hagan de cuenta que igual madera se agotó en pues en donde salió que fue en Estados Unidos pero hay una ¿cómo se dice? ay como les explico como una compañera que pues los produce pues para para México pero obviamente pues ya no tienen la la calcumania del de la tienda pues creo que era de aquí esto como topic no recuerdo cuál era y y pues ya no tiene como una que se llama Saharis creo como parece igual así conseguía el Sixpat entonces igual en la oleada de Naruto que salió hace poco pues conseguí esos tres que es este Tsunade Orochimaru y ¿se me acuerdo de su nombre? este ah no se me acuerdo de su nombre Gara si entonces pues ahí está y esos quiero conseguir a Rock Lee ah también hay una variante que me gustó un chingo que es la del otro bueno nomás hay dos modos sabios hasta ahorita en Funko que es Naruto y Mitsuki creo que es el hijo de Orochimaru creo que sí se llama así y pues ese del infame Boruto quería conseguir ese modo y aparte se llama un chimbón porque es como verde y blanco todo lo que o sea se llama bien chido tiene sus serpientillas ahí se ve chido la nota pero también está bien caro están como en 600-700 pesos entonces si llegan de cuenta entonces nada más les doy como que prioridad a la trinidad al como al héroe principal y al villano el más y ya entonces de menos de mi Hero Academia voy a poquito más de la mitad nada más faltan dos Marvel 1 y ya yo diría que ya o que no sé si le decía a mi bubé que quería este ver si conseguía no sé a Spiderman y a los 6 siniestros pero están bien caros ahí el Kimping creo que están unos 600-700 o sea como que ya ya pasaron pues y el hecho de comprarlos en revente está bien difícil igual hay Spiderman chidos pero igual también caros entonces como que no pero igual con la Spiderman 3 y si salen pues aún hay un chingo de villanos confirmados aunque hay un multiverso y no todos van a aparecer donde mismo o bueno quien no sé pero ya estoy extendiendo el video ya se me fue dando y si este sería todo en menos de los Funkos pero igual que que les haya gustado igual que a mi y ahora sí sería todo bye